hola amigos este es un nuevo vídeo con la nueva playlist análisis de la realidad ya voy a ir formando en la playlist sumando estos vídeos el vídeo se denomina análisis de la realidad 3 con lo cual estoy sugiriendo que va a haber muchos otros como prólogo quiero aclarar siempre que todos mis vídeos los hago sin guión y sin libreto por libre asociación de ideas tal como me viene la idea obviamente hay un tema principal del vídeo que después voy elaborando y desmenuzando pero con libre asociación de ideas lo que me surge lo voy diciendo es como una charla como una charla otra cosa que quiero añadir en este prólogo es agradecer a los nuevos suscriptores al canal pedirles que a los que aún no lo han hecho hagan clic en el botón de suscripción y clic en la campanita que está al lado para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo también quiero agradecer a las personas que veo que están visitando mucho mi blog donde está las la parte literaria novelas cortas novelas largas cuentos ensayos todo tipo de material literario está en el blog para encontrar el blog que es muy fácil cuando acceden a este canal de youtube hay una línea en el medio dice principal vídeo playlist hay en play list donde están agrupados los vídeos por tema y cuando hacen clic en vídeos la barra de la derecha tienen todos los vídeos y una opción es cuando hacen clic en vídeos surge un detalle vídeos anteriores es decir agrupados los vídeos por los más antiguos lo normal que yo he puesto es lo más reciente el más reciente vídeo va al principio de esta larga lista pero ustedes pueden hacer clic en esa opción que da de vídeos antiguos anteriores y ahí se agrupa los vídeos desde el primero que publique hasta el actual el orden es ese y también pueden pueden ejecutar un orden distinto por los más leídos o los más visitados también si hacen clic ahí aparece el primer vídeo más con más vistas son dos variantes que para los que visitan los canales de youtube están acostumbrados a practicar pero algo muy importante que iba a decir en arriba de esta línea hay un enlace en color azul un enlace muy visible haciendo clic ahí se abre una nueva pestaña con el blog el blog donde yo decía que está toda mi parte literaria es muy fácil hacen clic y se abre una nueva pestaña con el blog el blog tiene varias características lo pueden ver en el idioma que quieran en la parte superior a la derecha hay una parte que se traslate traductor haciendo clic ahí pueden elegir el idioma que quieran para ver todo el blog el blog lo pueden ver en cualquier idioma hacen clic ahí en traslate y buscan el idioma que quiera esto es un detalle importante y también quería invitar a una segunda página web que aparece al lado del enlace en azul dice otro enlace haciendo clic ahí en otro enlace aparece una página que yo tengo con una amiga pintora española tenemos entre los dos esta página web se llama con chispa también pueden visitarla porque hay mucho material y muy interesante y muy variado en especial relacionado con la parte literaria hay muchos textos y elementos que puso mi amiga y que puse yo entre los dos hemos llenado esa página con muchísimo material y es muy interesante está muy vista por en españa como ella es española la siguen muchos personas que que visitan con chispa bueno termino este prólogo y voy al meollo de este vídeo yo había dejado una duda en el vídeo anterior análisis de la realidad 2 y había dicho a los que quisieran poner en comentarios a qué personaje yo me refería de Agatha Christie la escritora inglesa de novelas policíacas y de suspenso ese personaje se llama Hércules Poirot se escribe Poirot en francés Poirot Hércules Poirot es el detective protagonista de un montón de novelas y de relatos más cortos y novelas más largas muy muy buenos excelentes yo los vi todos los vi en vídeo y los leí todos es una producción excelente de esta novelista inglesa Agatha Christie ese es el personaje Hércules Poirot bueno quiero continuar en este análisis de la realidad desmenuzando lo que yo voy observando al hacer preguntas a las personas con las cuales yo me cruzo en la vida cotidiana generalmente hago lo que yo llamo investigación de campo hago preguntas escucho y tomo opiniones es muy importante ese trabajo de investigación de campo yo aprovecho cuando tengo que hacer alguna compra en algún lugar o diligencia o simplemente salgo a caminar y ahí me relaciono enseguida con personas y hago preguntas algunas sutiles otras no tanto y obtengo mucha información de qué es lo que piensan las personas qué es lo que piensan qué les interesa y ahí saco esas conclusiones que voy mencionando en el vídeo anterior y en el vídeo 1 y en el 2 de análisis de la realidad que las personas en general inmensa mayoría de las personas tienen intereses reducidos y conocimientos lo que yo llamo y se llama cultura general muy restringidos en general la gran mayoría el planeta tiene casi 8 mil millones de habitantes estoy hablando de esa gran mayoría en todos los países del planeta pasa lo mismo el interés de las personas se circunscribe a 2 3 4 temas o el deporte o algún algo que les guste algún científico que le gusta su especialidad científica algún artista pintor que le gusta la pintura algún literato poeta pero y ahí se relaciona con personas de intereses análogos pero lo que yo veo que en la gran mayoría de las personas esos intereses están muy restringidos pero muy restringidos y hay un desconocimiento sobre todo de la historia incluso la historia del propio país en general las personas desconocen lo que ha pasado en su país en los últimos tiempos y en épocas anteriores desconocen lo que pasa en el mundo en el planeta la geopolítica de otros países salvo los especialistas la gente que les hay gente que les interesa esos son los que publican videos en youtube publican libros hay gente mucha gente que se interesa en temas específicos pero eso temas específicos lo de la cultura general son muy pocas aquellas personas que la practican por ejemplo a mí me apasiona la paleoantropología los restos fósiles la investigación de restos fósiles ya sea de animales o de homínidos o de antecesores a los homínidos a los homo sapiens me apasiona la paleoantropología y son muy pocas las personas con las cuales yo me comunico así en la vida cotidiana les pregunto y no saben lo que es la paleoantropología ni les interesa les comento los restos fósiles me dicen bueno pero eso y no les interesa el interés por ejemplo en esta ciencia está muy restringido a los paleoantropólogos y a aquellas personas que visitan esas páginas cito la paleoantropología porque es algo un poco más exótico pero incluso un tema muy general que le gusta a mucha gente es el tema de las comidas la elaboración de comidas de inventos de recetas y ahí sí hay más gente que se interesa hay muchos videos en youtube y muchos youtubers que publican videos sobre comidas sobre arte culinario sobre recetas de comidas por ejemplo yo visito mucho las los probióticos y siempre menciono un probiótico que es el que consumo yo todos los días que es una maravilla que es el kefir el kefir que se hace con los llamados búlgaros que son unos gránulos parecidos a a un coliflor en pequeño esos gránulos con eso se le agrega leche al al leche ambiente no ni calentada ni ni fría la leche ambiente se le agrega y se lo deja en fermentación 24 horas 48 bueno depende eso lo explico en muchos de mis videos que están busquen en playlist los que están agrupados por tema creo que no hice un tema específico sobre comidas lo voy a hacer lo voy a hacer porque es muy importante la comida saludable estaba mencionando el kefir que yo consumo todos los días es una maravilla hay que tener los gránulos conseguir los gránulos y con esos gránulos son eternos porque se multiplican incluso hay que guardarlos o regalárselos a otra persona para que otros practiquen este el consumo de este probiótico bueno no son muchas las personas que les interesa la comida saludable los probióticos y el kefir pero hay hay muchos suscriptores a estos canales donde divulgan el kefir pero en el conjunto de la población no son mayoría ni nada por el estilo pero es algo importante hace a la salud de la persona y hace a la divulgación de algo que se está investigando mucho en los últimos tiempos que son los probióticos que alimentan la microbiota microbiota es toda la antes se le decía la flora intestinal en realidad está mal dicho flora porque no son vegetales no es flora son son bacterias y hongos ahora se le dice microbiota o sea todos aquellos elementos que están sobre todo en el intestino grueso sobre todo están todo en el en el tracto digestivo en el intestino delgado también pero sobre todo están en el intestino grueso bueno es muy importante y el kefir como probiótico yo lo estoy señalando en este video para divulgar el consumo de kefir los que vean mis videos investiguen sobre el kefir o kefir búlgaros de leche yo utilizo hay búlgaros de agua le dicen tibicos y búlgaros de leche que son propiamente búlgaros propiamente dicho se les llama búlgaros se hacen con leche los de agua se hacen con agua azucarada porque estos bichitos estas bacterias consumen el azúcar ya sea la glucosa de la leche o si lo hacen con agua hay que agregarle azúcar bueno amigos esta es una digresión pero forma parte del análisis de la realidad porque quiero fomentar lo que vean mi video por curiosidad y vean que yo cito un probiótico y hablo de la microbiota se entusiasmen e investiguen así como antes hace un ratito mencioné la paleoantropología los restos fósiles es fascinante fascinante el estudio de los restos fósiles ahí sabemos como fuimos nosotros los seres humanos que ahora somos homo sapiens pero antes éramos homínidos y los homo sapiens es más reciente en la evolución en el tiempo y entonces la investigación de los homínidos se hace a través de los retos fósiles y la información que se obtiene es espectacular se relaciona la paleoantropología se relaciona con la historia la historia antigua la historia en todas las etapas históricas y con la arqueología hay una relación directa entre la ciencia de la historia la arqueología la paleoantropología la antropología y la sociología ya forman parte del homo sapiens de lo más reciente pero también son ciencias muy importantes que yo me apasiona todos los que siguen mis videos van a ver que yo siempre hago menciones en todo mi video yo doy cabos sueltos cabos sueltos son informaciones muy verificadas muy comprobadas que yo voy vertiendo en todos mis videos la persona que tiene intereses y escucha un cabos suelto le gusta la idea empieza a indagar a buscar se mete en las playlists en busca por tema y va a encontrar muchísimos videos donde yo analizo y doy muchos cabos sueltos esta teoría mía del cabos sueltos es muy importante porque ayuda es útil para que las personas se entusiasmen bueno y aquí viene un tema que yo quiero mencionar en este video de manera específica el entusiasmo por algo yo observo que la gente joven los muchachos jóvenes se entusiasman por ejemplo con los géneros musicales actuales con el rock con el rap con los distintos géneros de música las bandas musicales bueno hay muchísimos jóvenes que se interesan se entusiasman escuchan música y van a recitales de música los recitales de música en todo el planeta llevan miles de personas y en algunos casos hasta cuando se hacen canchas de fútbol por ejemplo decenas de miles de personas e incluso ubican las gradas del estadio de fútbol y el propio campo de juego y ahí viene un problema para los clubes de fútbol que se arruina el césped por tantos visitantes a estos recitales después tienen que cambiar el césped bueno trabajo para los que para los trabajadores que están en las canchas de fútbol y que tienen que cambiar el césped hay muchas formas más prácticas rápidas de cambiar el césped se cambian en paneles de césped y se hacen en forma rápida pero los recitales de música que se hacen en las canchas de fútbol deterioran bastante los campos de juego un detalle yo otra cosa que quiero mencionar en este video en general la mayoría de las personas no son detallistas no ven detalles ven las cosas en líneas generales y son pocas hay hay personas detallistas por supuesto que van al detalle sobre todo hay más detallistas en el género femenino las mujeres son más detallistas que nosotros los hombres pero es una característica muy importante ser detallista como ven yo hago mis videos así y me viene un poco de carraspera no me quiero interrumpir el video para buscar agua y tomar un traguito para no quiero aguantármelo porque quiero hacer los videos estos de análisis de la realidad los quiero hacer muy dinámicos y cuando me viene en la carraspera voy haciendo hacia el final del video más vale hago otro video y si no me traigo un vasito con agua y tomo un traguito de vez en cuando como hacen casi todos los yotugas estaba diciendo del detallismo traten de ser más detallistas detalles pequeños detalles y no solo las grandes por ejemplo uno va por la calle y observa yo soy muy observador y observo detalles detalles de la vereda donde voy caminando detalles de las casas que están a los costados observo carteles los carteles que indican la cuadra donde la calle donde uno va yendo y las calles que cortan a esa calle observo los carteles trato de mirar bastante el piso para no tropezar tropezar y caer entonces son observaciones muy rápidas miro el piso veo la calle donde estoy veo los carteles veo las casas a los costados los automóviles que están estacionados pero siempre vuelvo así cada tantos segundos al piso para no pisar alguna baldosa floja alguna baldosa sobresaliente o tropezar con con algo esto es un buen ejercicio que lo recomiendo caminar y haciendo esa esa observación dinámica yo lo llamo observación detallista dinámica le doy ese nombre observar la vereda donde uno va caminando cuando voy a cruzar la calle observar bien de donde vienen los automóviles si viene alguno respetar las reglas de tránsito por ejemplo tratar de cruzar en las esquinas sobre todo donde está señalizada la esquina con espacio para el cruce del peatón eso pasa en las avenidas las avenidas están todas señalizadas las calles interiores no tienen tantas señales en el piso de la calle pero uno se observa de donde están estacionados los coches en que línea están estacionados sabe de donde viene la corriente de automóviles para evitar ser atropellado y sobre todo también de paso menciono usar el oído el coche que viene hace algún ruido y si uno agudiza el oído se da cuenta que cerca puede haber un coche son trabajos de ejercitación que yo hago que ayudan a ejercitar la inteligencia y la memoria y la observación sobre todo la observación todo esto lo comento porque me doy cuenta que la mayoría de las personas no lo hacen esto y transitan rápidamente no miran cuando van a cruzar o miran así y hay muchos accidentes también a raíz de esto otra cosa que quiero mencionar y que la mayoría de las personas no hace es preguntar cuando están dialogando con alguien muchas personas no le preguntan a la otra persona tienen una duda y se la guardan o por timidez o porque no se les ocurre algo no le hacen preguntas hacer preguntas es muy importante yo estoy acostumbrado por lo que yo siempre menciono de la investigación de campo que hago en la calle entonces se basan en hacer preguntas pero es muy importante hacer preguntas porque es una forma de conocer al otro conocer a la otra persona y aquí viene algo que mucha gente no practica que es la empatía ponerse en el lugar del otro hay mucho pensar en sí mismo en sus propios problemas y no colocarse en el lugar del otro es decir hay mucha falta de empatía la mayoría de las personas adolecen de esto de la empatía hay personas que sí que piensan en el otro que se ocupan del otro se interesan en el otro en sus problemas pero en general cada uno está inmerso en sus propios intereses bueno me está viniendo otra idea pero quiero terminar este video ahora y voy a dejar para otro video esta nueva idea que me está surgiendo que se relaciona precisamente con este tema cómo desarrollar la empatía una forma es haciendo preguntas uno está hablando con alguien en un bar charlando y hacer preguntas interesarse por el otro que le gusta que no le gusta cómo es su vida va interesarse es una forma de conocer al otro y eso nos va a llevar a la empatía y nos va a llevar a tener mejores relaciones con las personas y ser mejor más calidad humana ser mejor persona es algo importante ser buena persona y desarrollar la inteligencia y todo lo que dije antes las observaciones o todo lo que mencioné antes que veo que la mayoría no lo practica bueno amigos en otro video vamos a continuar con el análisis de la realidad que es muy importante y que trato de dar cabos sueltos y ser útil a las personas que ven mis videos amigos me despido hasta el próximo video chao 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 Gracias.